negocios innovación creatividad filosofía de vida alter ego finanzas y otras hierbas bienvenidos a este espacio de conocimiento alter ego finanzas y otra hierba el día de hoy les tenemos un tema súper interesante que tiene que ver a la pyme versus la banca puede ser instituciones financieras en general y hemos les tenemos un invitado súper especial con amplia experiencia en instituciones privadas públicas instituciones educativas consultorías es decir este personaje ha recorrido todos los ámbitos y posibilidades y enfoques que pueda tener la parte empresarial está con nosotros hoy nos acompaña para hablar de este tema tan importante el doctor josé ricardo flores bienvenido gracias álvaro me da mucho gusto y compartir contigo y sobre todo ser parte en esta ocasión de tu programa programa porque de hecho lo sigo y que estamos dando seguimiento a estas cápsulas muchas gracias ricardo a nosotros aquí en el programa tenemos como parte importante conocer a la persona para persona con la que hablamos conversamos que siente algún tipo de identificación nos podrías tú presentar quién es ricardo de dónde viene si tiene familia cuál es su origen que qué tipo de experiencia tiene en el sector empresarial principalmente o en algunas condiciones relacionadas con pymes o si o educación nos interesa bastante bueno gracias si soy un salvadoreño tecleño y pues padre esposo hijo académico y soy un administrador de empresas pues que que está trabajando en estas temáticas precisamente aquí en el salvador en el área centroamericanas pues yo nací en santa tecla allí me he desarrollado durante toda mi vida es decir pues mi niñez estudié en un colegio pues privado allí mi educación parvularia mi educación primaria secundaria bachillerato estudié con los maristas allí pues digamos que yo tengo mi origen aquí cuando yo antes de irme a méxico aquí yo estudiaba instituto católico oriente allá en marista pero en san miguel de san miguel y luego pues se he de mencionar quizás que hay dos reseñas territoriales adicionales de santa tecla que suponen pues también mucha referencia verdad referencia mira la primera está en la zona del occidente salvadoreño es metapan es el municipio de metapan ahí es el origen de mi familia paterna y luego mi familia materna pues tiene también ahí su ombligo en su chitoto en la zona paracentral ese municipio he ido un par de veces y es mirar a nivel de cultura a nivel de atributos también territoriales historia ya no se diga si nos vamos también hacia occidente pues igual hay una serie de referencias y de reseñas de la historia de metapan y también sus bondades territoriales mirar temas ambientales la riqueza y digamos estos aspectos hacen que yo le tenga especial aprecio con este tridente que estamos haciendo entre metapan suchitoto santa tecla pues mira de formación tomé la decisión de estudiar digamos incursiones académicas en el área de los negocios al principio no lo tenía tan claro que dijéramos pero sucede y a los papás le dicen a uno lo va como trastocando mira uno toma la decisión en los 17 años prácticamente es un niño literalmente y es una decisión pues también de corte vocacional exactamente de ahí te viene el corto el mediano el largo plazo tienes que ver de dónde venís y tienes que ver a dónde vas o sea es es una decisión que se toma en ese en ese momento yo la tomé teniendo claro quizás dos cosas me da primero las referencias quizás de del lado familiar tanto paterno como materno digamos en el caso de mi papá él es un ingeniero químico pues con mucha trayectoria en el mundo empresarial de la digamos de las enmiendas calcáreas la zona de metapan se caracteriza por la calcárea como se tiene una empresa industrial pues muy consolidada 40 años de trayectoria y en el caso de mi familia materna pues está el rol de mi abuelo es la figura pues también una de las más emblemáticas verdad que hemos él se dedicó al al tema del café que es un tema digamos de arraigo aquí en el salvador o somos un país cafetalero pero digan que no o cambien las cosas cafetalero desde añales si suponete pues desde la niña yo tengo recuerdos del café de mis abuelos pues preparando un viaje de repente a la finca en donde íbamos los nietos en donde venía el abuelo y a medio camino pues nos nos bajaba y a ver a contemplar la cordillera del bálsamo a contemplar el paisaje a oler la flor del café verdad a vivir a vivir el café o sea no sólo la venta sino que vivirlo de dónde viene todo era era el ciclo completo verdad porque a las cuatro estaba la abuela ya con el cafecito verdad ya también haciendo el recorrido y fíjate para para épocas por ejemplo las temporadas que él nos reseñaba veníamos los nietos pues ayudándole con las planillas y cuadrando desde un principio le estaban ya enseñando a irse metiendo en eso de la parte empresarial de manera muy transversal pues creo que todos al menos en mi familia pasamos por ese tema verdad y que primero porque te cuadren las arrobas con el que pesen verdad y luego pues mira la mis mejores recuerdos pues evidentemente están subidos en los sacos de café verdad en los pick up y que íbamos a los dando los beneficios verdad ir a dejar a los recibideros en este caso entonces por ahí me fue dando un poquito la espinita verdad es decir bueno a mí me gustaría realmente pensar en temas de la administración de empresas cuando veía el panorama de posibilidades si tenía claro que no quería estudiar ingeniería y eso sí que digamos a veces uno le tiene fobia a lo que los papás han estudiado como que quiera ser el quiebre mi papá y mi mamá ingenieros químicos de profesión los dos los dos y los juegos ya te imaginas por dónde iban los regalitos laboratorios chiquitos y había un juego de química en mi casa y puedo hacerlo yo y cuando jugábamos mi mamá era la más contenta verdad de ahí igual verdad el tema de litio berilio el manganés o no se quedan en la tabla periódica y eran cosas que ella lo sigue disfrutando yo fui perfilando un poco y por eso empecé a estudiar quizás la carrera de administración de empresas esa es mi carrera de base aunque hemos estudiado en la UCA Universidad Jesuita de El Salvador y disfruté mi carrera me encantó además en mis años de carrera pues yo me proyectaba en el sector bancario aunque empecé a trabajar allá por 2003 en el banco salvadoreño de aquella época y luego me fue gustando el tema de finanzas estudié un programa muy robusto en la zona mediterránea española un programa puede ir a trabajar a hacer prácticas en una institución bancaria la fundación bancaja y un complemento de un máster en finanzas en la universidad de valencia una universidad de 500 años de historia de 60 mil estudiantes y digamos aquellos temas que me fueron llamando la atención yo entré a trabajar y ya como ejercicio profesional en el mundo académico como un profesor de finanzas luego digamos la vida me fue llevando verdad siempre por temas vinculados a las pymes en el tema pues territorial digamos el fomento de iniciativas productivas locales y tuve la oportunidad de estudiar también un máster en cooperación internacional al desarrollo pero tenía claro pues que mi meta era mi programa doctoral digamos como académico pienso pues que eso pues te da muchas capacidades por supuesto y así es como terminé y mi programa de doctorado también en cooperación al desarrollo digamos eso desde la línea académica en cuanto pues a mi rol de padre verdad tengo dos hijos ricardo antonio que está de casi 11 años y diego alejandro que está pues de 6 falta este falta todavía me falta todavía pero ya estamos encaminados ya estamos encaminados pues casi 14 años también de estar casado una mujer pues maravillosa la que tengo como compañera de viaje pues mi esposa también es administradora de empresas de gestora cultural es artista y se llama lorena pues sí y digamos al con ella he venido también aprendiendo temas de gestión el arte es clave y nos hace desarrollarnos completamente en otro tipo de condiciones si fíjate que va viendo verdad como las la dimensión económica la dimensión estética la dimensión artística definitivamente un origen extremadamente rico y es precisamente una de las cosas por las que he decidido tocar este tema precisamente contigo que involucra pymes e instituciones financieras comencemos por las pymes ricardo cómo ves tú a la pymes salvadoreña cómo cómo ves el comportamiento el grado de evolución que tiene la pymes salvadoreña en este momento o que generalmente ha tenido porque tampoco es que hoy sea tan diferente de hace algunos años como como lo visualizas tú a la primera la he de mencionar que he estudiado a plenitud la pymes salvadoreña y he sido parte también de la pymes salvadoreña he estado también en procesos consultivos digamos te voy a hablar quizás de tres aristas era la arista académica el ala empresarial y digamos qué es lo que se puede hacer incluso también desde la lógica de los organismos internacionales también sumamente importante si digamos una incursión que tuve también en algún momento como parte de la junta directiva también de la conamipe que es la institución por referencia mira como académico rasgos comunes verdad desde el salvador hasta finlandia desde guatemala hasta la gente cree que hay diferencias pero realmente el comportamiento es digamos un informe tejido productivo más del 90 y tanto por ciento de la productividad de un país exactamente está en las pymes exactamente está de hecho verdad el tema del fomento de iniciativas productivas y demás ahí descansa los desafíos bueno más quizás de corte latinoamericano verdad financiamiento claridad del modelo de negocios eso es sumamente importante el saber costear también pues sos financiero verde conocer el hecho de saber que hay una bolsa para ingresos y hay otra muy distintas para costos y gastos yo creo que es un rasgo bastante general fíjate muchas pymes en muchos sectores y en muchos países y el otro tema creo que es la visibilización la digamos las capacidades funcionales también de comercializar de mostrarte en el salvador digamos nosotros tenemos nuestra taxonomía de las pymes o sea tenemos nuestra manera de entender es muy distinto por ejemplo si hablamos con los colegas de alemania por ejemplo lo que ellos entienden por una microempresa para nosotros y totalmente puede ser otra cosa muy distinta suponete que nosotros tenemos en nuestro marco instrumental digamos una clasificación para una microempresa este de hecho verdad partimos del emprendimiento luego viene la microempresa la pequeña empresa la mediana empresa y hay dos categorías categoría empleados o categoría volumen en ventas esto es mundial claro lo que va cambiando un poco son las cantidades verdad sobre todo monetarias pero ponerte hasta 10 empleados hablamos de segmento micro el pequeño pues podría ser de 11 a 50 empleados mediano pues de 51 en adelante lo que cambia es un poco el tema también de volumen económico verdad sin embargo aquí viene un poco la diferencia entre regiones me he tenido la oportunidad también de haber 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 vivido fuera tenemos cuatro años de otra otra visión fíjate que ves por un lado verdad ves por un lado condiciones similares pero también te quitas un poco como ese velo de estar in situ o de esa miopía que no están viendo mira lo que he visto por ejemplo en otras regiones y a propósito también del material que compartís era pues algo que andrés openheimer por ejemplo lo reseña muy bien verdad del tema de él estigma social que se tiene desde la visión empresarial y es un tema que por ejemplo en países como en el que yo viví como como españa por ejemplo verdad casi que desde la niñez te lo van empezando digamos a inculcar ver exactamente de hecho cuando uno llega a la universidad ya trae de pequeño muchas cosas que son bien difíciles de cambiar verdad sí con él es la creatividad la innovación como se fomenta exactamente el emprendimiento verdad también como se fomenta desde cuando entonces ahí es donde empecé a notar algunas diferencias y luego pues también ya cayendo a temas salvadoreños como te decía vengo de una familia muy emprendedora una familia empresaria veo también de ejemplos familiares de que bueno ahora es esto este hoy estamos en esto pero es como esa semillita verdad es el motorcito que a mi forma de ver eso es lo que se debe de estimular como punto de partida verdad para hacer tener que la que la pyme tenga una base importante de funcionamiento aquí lo que sucede es que toca hacerse emprendedor digamos por subsistencia también de hecho si has visto varios programas se hacen empresarios porque perdieron el empleo pero alguno lo ha mentalizado que tengo un empleo y el emprendimiento lo hace porque ni modo no tengo nada que hacer no como una forma de ir buscando esto así digamos aquí eso es lo que toca hay que hablarlo también así verdad el decir la subsistencia la informalidad las asimetrías en género también que se tienen en este país y el cómo le toca afrontar de repente verdad a una emprendedora pues tema para dar cobertura a su grupo familiar digamos ahí hay un segmento muy importante a otro segmento también que digamos es ya la pyme formal verdad formalizada pues también con sus dificultades con sus asimetrías y con sus brechas también es bien curioso fíjate bien curioso en el sentido que el pueblo salvadoreño es un pueblo emprendedor pero es un pueblo que emprende poco digamos si ya lo vamos escalando a estas mediciones en el pilar 12 pilar de innovación suponete de 143 economías el pilar de innovación en donde están pues una serie de aspectos como patentes como calidad de investigaciones como la vinculación universidad empresa y otro tipo de aristas en ese pilar o en esa categoría nuestro país al menos en la última medición tenía la posición 121 de 143 bien atrás por poner un ejemplo estamos mejor en la fija solo eso solo por poner eso ya es para que quiero mucho al deporte este Ricardo guárdame eso por favor o sea no 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 lo solté guárdame eso ya vieron le estoy trayendo gente con un conocimiento que tenemos que aprovecharlo al máximo por favor sigan conectados vamos a un espacio y no se vayan que esta cosa apenas está comenzando un espacio para que hablemos relajados pero serios alter ego finanzas y otras hierbas bienvenidos estamos de regreso en este espacio alter ego finanzas y otras hierbas estamos tocando el tema de pymes versus instituciones financieras con el doctor jose ricardo florez bienvenido ricardo estamos nuevamente me explicabas un poquito de ese ranking empresarial en la parte de innovación que estamos peor que en el de la fifa y ya solo eso ya solo eso me deja mucho que pensar bueno pues ahí también donde está el problema y está la oportunidad verdad claro es un poco lo que reseña paco albuquerque verdad digamos el enfoque de oportunidades pues el tema de la innovación el tema también de la creatividad el tema del fomento productivo dinamizar también pues te comentaba un poco las experiencias también de estar en el extranjero pues de poner un poco a tono verdad bueno cómo es la situación en tu país digamos cuáles son los rubros productivos cuánto te cuesta poner un negocio verdad qué requisitos tenés qué mecanismos de financiamiento existen y todo lo que has dicho para mí para mí es inclusive mucho más relevante que el financiamiento mismo sin embargo por alguna razón la pyme siempre se queja de la falta de acceso financiamiento eso es como con una queja muy común aunque falta innovar falta profesionalizarse falta buscar nuevas oportunidades faltan varias cosas pero yo siempre se quejan siempre hay una creación de financiamiento desde tu óptica desde tu experiencia que has estado en organismos internacionales en organismos nacionales en la banca de alguna forma y cuál para ti es porque la banca tiene dificultades para darle a la pyme el dinero en lo que realmente lo necesita y en el canal es decir en la forma o instrumento que realmente lo necesita porque por ejemplo si una pyme tiene que comprar una máquina con una tarjeta que no es el instrumento adecuado para comprar una máquina el interés más caro se puede endeudar y entrar en problemas qué sucede con el sistema financiero desde tu óptica que no logra visualizar o aterrizar el riesgo real que existe en una pyme y hay una asimetría en la información inclusive cuando llega alguien de un banco a una pyme hasta nerviosos se ponen o sea cuando están con ese nerviosismo cuál es tu interpretación de esos contextos bueno mira tal vez la respuesta puede tener un múltiple jarista verdad es decir es un tema de corte multidimensional pero digamos viendo los mecanismos tradicionales yo creo que al hablar de mecanismos financieros no sólo es el tema del financiamiento por sí mismo sino también para el caso salvadoreño pues hay temáticas de asistencia técnica y bueno incluso para un país tan vulnerable como el nuestro digamos ya la FAO por ejemplo lo reseña como la zona mesoamericana verdad una de las zonas más vulnerables del mundo ante el cambio climático yo pienso por ejemplo bueno en la cadena del café en la cadena de hortalizas en granos básicos verdad como estas lluvias que hemos tenido la semana pasada te impactan o como una sequía te impacta el combinar financiamiento asistencia técnica cobertura de seguros digamos todo esto como que te va dando la pauta que es algo mucho más allá de que darte el dinero doy dinero porque bueno esa es la cantidad que estás pidiendo verdad sino que es como una lógica de gestión de fondo verdad sin embargo los criterios pueden ser bastante diferenciados por ejemplo una cosa en lo que tiene una gran empresa es normalmente lo que uno ve en los libros estos financieros verdad norteamericanos tema de los flujos efectivo el tema pues de unas finanzas estructuradas el tema de una serie verdad de amplitud de cuentas y catálogos lo que una pyme necesita es concreto verdad digamos es una solución a un problema real ya sea de operación ya sea de financiamiento ya sea de inversión pero digamos aquí es donde la realidad se nos impone otra vez verdad y pueda que hayan mecanismos que no no cuadren con la necesidad ahí es donde decimos que en buen salvadoreño no pega el audio con el vídeo digamos ante una compra o ante un una línea de capital de trabajo que es una de las más comunes verdad en el entorno emprendedor mecanismos que no te no te están engranando que no te facilitan yo personalmente siempre he pensado que los bancos podrían hacer más o la institución financiera podrían hacer más precisamente por lo que tú estás diciendo o sea es decir dan el dinero asumiendo que saben primero que eso es exactamente lo que necesitan segundo que saben exactamente bien cómo lo van a ocupar que tienen la capacidad de la tecnología para ocupar y realmente no es así entonces al final de cuentas al darle sólo el dinero sin ir acompañado de esas condiciones que a veces lo hacen los siglos y algunos organismos internacionales que lo exigen que no sólo vaya el dinero sino que vayan esas asistencias técnicas paralelas que hacen que el dinero realmente funcione adecuadamente para lo que iba a funcionar el sistema financiero no sólo te da el dinero perfecto podría ser una buena digamos innovación el tema financiero ir incorporando asistencias técnicas especializadas a la par del préstamo por ejemplo que de hecho eso era lo que quería compartir digamos como como experiencia verdad de haber trabajado también en la banca internacional en este caso era esta institución de mucho apego territorial digamos bancaja con la zona de valencia por ejemplo y trabajé en el área de riesgos digamos era el departamento de riesgos y estaba de un sistema muy robusto bien me acuerdo que el acrónimo era tigre tratamiento integral de la gestión de riesgo empresarial pero veía mis compañeros asesores financieros verdad de la mano del empresario en este caso verdad y aquello que era casi que una relación de amistad verdad ya no sólo no sólo no sólo que el seguimiento hasta que todo el dinero después saludo no era aquello que vaya ya estuvo verdad firme y ya nunca más sólo hay cuando le toca pagar la cuota cuando es como otro pero por ejemplo en este caso o en esta referencia pues que te estoy compartiendo habían también temas formativos de repente lo veía a él mira este hay un módulo de costeo verdad o que mira este está tan formación en temas de comercialización o en temas de negocio ahí es donde habían aspectos y también pues mencionando un poco para para el caso salvadoreño centroamericano vos vas a solicitar financiamiento y tenés que demostrar casi que no lo necesitas exactamente por la serie de garantías requisitos formalismos y por la cantidad de flujos efectivos que te piden que es casi casi que no lo necesitas realmente si no y es un tema verdad que le estás pidiendo un flujo efectivo operativo un cash flow verdad a alguien que conoce la técnica conoce cómo producir conoce cómo sembrar pero ese ese esa es la brecha la parte operacional pero la parte financiera no hay un dominio tan claro de esto y luego pues también en el otro extremo te pongo el caso de cuando yo era estudiante universitario estaba en cuarto año no tenía trabajo no tenía activos no tenía ingresos pero ya tenía instrumentos aprobados verdad una tarjeta de crédito si digamos el segmento que llamarían los norteamericanos el segmento ninja verdad yo no income no assets no jobs ni ingresos ni trabajo ni nada yo era un perfil de riesgo altísimo y ya tenía casi que preaprobado una tarjeta verdad entonces allí pues muchas muchas asimetrías veo que hay un espacio importante para el mercado financiero de innovar dependiendo de el empresariado al cual puedan dirigirse en este caso la pyme podría entrar la micro con otras características que también hay instituciones que las atienden pero la pyme que a vez se le tratan como que fuera una una empresa digamos corporativa porque literalmente a veces los estados de financieros de la pyme no dicen exactamente lo que dicen los números porque esconden algunas cosas porque como empresas familiares las pymes a veces quieren presentar una situación porque la realidad a veces les da miedo presentarla tal cual es porque un banco no lo va a entender entonces ahí existe una oportunidad de la banca institución financiera de mejorar mira pienso que si digamos el conectar decisiones de operación con decisiones de inversión con decisiones de financiamiento debe de tener un hilo conductor hacia una pyme le pensar sacar la fórmula de los ratios los 32 ratios verdad y los la fórmula dupont no la pyme es concreta ya es un tema de liquidez y capacidad de pago en el corto plazo un tema de actividades de producción de ciertos niveles de producción para para ser rentable rentabilidad endeudamiento pero a lo básico verdad digamos cuáles y puntuales y puntuales ahí hay una lectura interesante en el caso también del financiamiento es que los productos no sólo son para financiarse la lógica del ahorro por ejemplo verdad si nos vamos a escala emprendedora pues también hay productos muy robustos que te van combinando verdad estos esquemas inversión por un lado ahorro a veces casi que inducido verdad pero hay una amplitud también de temas más hablamos hace hace un tiempo un rato de la innovación la banca podría sacar líneas especiales para que innoves y que crees nuevos productos o nuevas condiciones que deberían de tener tasas preferenciales el periodo de gracia algunas condiciones pero todo entiendo el riesgo es un poco mayor y hay que lograr hacer una mezcla pero personalmente creo que las instituciones financieras tienen un espacio para poder innovar en función del tipo de pyme no digo salvadoreña latinoamericana porque eso aplica a la mexicana aplica a la colombiana tienen comportamientos muy similares verdad si ves el perfil por ejemplo de la experiencia inicial de dónde y cómo surge el tema de los microcréditos era el segmento de más riesgo verdad pero fue una apuesta de una apuesta decidida verdad personas sin garantías comerciantes informales y demás la zona esta de bangladesh y como lo vemos en los mercados salvadoreños pues ahí hay un financiamiento tácito y intera diario verdad a precios y a veces exorbitantes a veces esa gente por necesidad porque la banca o la institución financiera formal no lo recibe tienen que ir a caer con gente que les cobra una tasa de interés pero mortal literal diaria y la pagan y la pagan o sea que imagínate con un financiamiento adecuado podrían crecer pero fíjate que ahí es donde también los planetas deben de estar alineados verde es un tema de grandes oportunidades también de digamos de participación de complementariedad hay un tema incluso pues también de cultura verdad en la lógica de nuestra cultura como salvadoreños también como asumimos este tema del dinamismo productivo hay temas de marco también normativo complementariedad de las instituciones públicas por un lado digamos hay algunas acciones estar haciendo otras similares pero de espaldas a lo que éste hace digamos eso va en detrimento verdad es es tocar como dice mi esposa la misma sintonía es estar en el mismo renglón y luego bueno las instituciones de educación superior pues también tienen una responsabilidad de incorporar como esa realidad en 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 sus aulas para que los profesores la trasladen de alguna manera es una experiencia de 20 mil kilómetros cuadrados digamos hay oportunidades en los sectores que querrás imaginarte verdad sector turismo el sector digamos de la cadena de lácteos el sector acuícola digamos en que tiene cosas y si lo vemos a escala empresarial la cadena productiva cada eslabón supone oportunidades importantes como para poder desarrollarse y desarrollarlas estudiarlas mapearlas conectarlas Ricardo una gran conversación y estoy seguro que podríamos seguir aquí días y días toda la experiencia que tienes gracias por compartirla no no quisiera terminar sin que tú pudieras dirigirte digamos a los alters que nos están siguiendo y también algunas personas de instituciones financieras a niveles de tomadores de decisión primero dos tipos de recomendaciones o salida primero a instituciones financieras como que les podía sugerir para que puedan mejorar esa relacionalidad con la pyme y segundo a la pyme como ellos pueden aprovechar lo mejor posible en su momento cuando necesiten dinero o sea decir que realmente revisen cuanto el dinero que necesitan pero que también sepan que el dinero no lo es todo sino que hay otras cosas como el conocimiento a través de una asistencia técnica el llevar de la mano algunas cosas que hacen que esa inversión realmente sea adecuada entonces me gustaría ver si tú puedes hablar tanto la parte financiera institución financiera como a la pyme algún grado de recomendación o sugerencias o condiciones que tú crees que podrían servirle bueno pues digamos a las instituciones financieras y mucha creatividad también verdad creatividad porque las condiciones son muy particulares de este pueblo salvadoreño a la que tenga por ejemplo el pueblo colombiano mexicano verdad aunque el modelo puede ser conceptualmente muy similar las condiciones económicas socioculturales político institucionales y ambientales son muy distintas entonces en primer lugar pues es importante pensar pensar en salvadoreño pensar para salvadoreños con los desafíos en buen salvadoreño verdad eso eso quizás es lo primero el incursionar en mecanismos innovadores pues puede ser la asistencia técnica puede ser también el tema este que te decía verdad de cobertura de cobertura de seguros esto lo pueden hacer también en en armonía con otro tipo de instituciones considerar por ejemplo mira este es un país pues con con temas migratorios y digamos fuerte y a tiempo vienen y son fuertes fuertes pero por ejemplo se dice verdad el tema del financiamiento siempre es común común denominador pero por otro lado está viendo cifras récord en remesa ver es un tema de ingreso de divisas que no lo tiene cualquier economía y que se ocupan muchas veces para gastos a eso vamos a eso vamos a eso vamos digamos el enfoque a consumo exactamente fíjate que desde la lógica de pensar en cómo se puede también reinvertir en una lógica productiva es algo pues que supone mucha innovación verdad y por ahí hay una línea interesante de bueno hay países méxico por ejemplo otro otro nivel de remesas estratosférico de cómo orientar también este tema vocación productiva esa es una idea muy innovadora verdad por otro lado el hecho de las brechas o el gap que se pueda tener entre una institución financiera y la condicionante territorial en la medida que vas acercando verdad y que vas acercando a la empresa empresario con su institución de referencia verdad la vocación productiva digamos es algo que vendría en la lógica del valor compartido que sería quizás como esta nueva corriente también hay recomendaciones fíjate de hecho al sector empresarial que podríamos si me gustaría y precisamente porque también ellos necesitan la pyme a veces tiene un miedo un choque con la institución financiera que le puede decir a la pyme digamos como cierre en su función de necesidades de financiamiento que cómo afrontar esas condiciones era lo primero es y un consejo que puede ir para personas naturales hasta para empresas privadas de carácter lucrativo es decir es similar un buen diagnóstico primero antes su conocer qué estás haciendo cómo estás a dónde están los lados fuertes y a dónde están las oportunidades conocer también en qué contexto estás cuál es tu sector cuál es tu modelo de negocio cuando veíamos un poco a la conamipe fíjate que el hecho de decir la claridad de tu modelo de negocio cuál es tu propuesta cuál es tu estructura de costos cómo te relacionas vemos eso 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 es muy determinante mira hay pymes familiares también aquí en nuestro país y digamos en todo el mundo y el tema de pasar quizás de empresa familiar a familia empresaria bien es es otro tema al que hay que ponerle la mirada verdad ese tema que voy a adelantar es va a salir en otro programa porque es un mega tema de hecho mi especialidad es empresa familiar entonces eso que tú has dicho sucesión digamos y abrimos verdad abrimos el abanico pero fíjate que es importante también como no dejar el punto de vista del espíritu emprendedor que puede ser un eje transversal de estos aspectos y mencionábamos al principio algo de Oppenheimer por ejemplo él tiene pues un libro muy interesante que se llama emprender o morir digamos es un poco como la lógica del fracaso es la clave del éxito digamos por decirlo así pero sencillamente como también desde nuestras sociedades vamos animando ese espíritu innovador creativo emprendedor hoy no te pego este negocio pues seguramente ves personas que son muy resilientes verdad cambian de giro cambian de sector y ahí van a esas a esas personas debiéramos de apoyarla fíjate a esas personas también como sociedad debemos de apoyarla a veces el estigma social que tiene una persona que cierra un negocio es fuertísimo el hecho de cerrar un negocio es una situación caótica aquí en nuestra cultura en otro lado no en otro lado no en otro lado es una cuestión de tiempo verdad es decir para los hermanos esto antes de hacer su primer vuelo comercial se estrellaron 100 veces o alba edison decía también Oppenheimer antes de la bombilla eléctrica 900 y tantas intentos en algún momento va a llegar la oportunidad entonces al sector empresarial estar muy pendientes de las oportunidades estar muy pendientes también de asistencia técnica por ejemplo hay quienes son buenos produciendo a sembrando a conocen el cultivo conocen los rendimientos conocen las variedades conocen tipologías pero qué haces con esta producción a donde la vendes y a cuánto la vender a cuánto la vendes y al final del día ganaste o perdiste digamos esos son elementos importantes verdad Ricardo no me queda más que agradecerte muchas gracias por por venir al programa ya ven les traemos siempre gente con un grado de experiencia incalculable invaluable gracias Ricardo por participar en este programa y seguramente digamos tienes tanta experiencia y en varias cosas importantes empresariales también de familia de empresas familiares que es un tema que que lo voy a tocar varias veces porque la pyme y la empresa familiar hay mucha condiciones ahí que están detrás que a veces sino quien no lo evalúa eso puede no estar viendo realmente cuál es la clave del éxito ni la clave de los problemas que están teniendo motivos de conflicto por ejemplo exactamente por poner un ejemplo por poner un ejemplo estás en la mesa tocando temas empresariales cuando es la la lógica familiar la que está detrás si no le metemos el otro círculo también exactamente jóvenes que nos están viendo de todas las edades les trajimos a un especialista con un gran conocimiento Ricardo muchísimas gracias por haber venido al programa y infinitas gracias gracias Álvaro por el contrario pues es un gusto es un privilegio y pues por supuesto el hecho de dirigirme también a los demás colegas del alter ego pues me supone también un motivo de alegría y de satisfacción gracias a ti y gracias por haber venido a casa gracias José Ricardo por favor síguenos siempre por favor denle like si les guste y si no también síguenos y también el denle like nos vemos a la próxima negocios innovación creatividad filosofía de vida alter ego finanzas y otras hierbas